Rusia inauguró este jueves el Mundial de Fútbol, el primero que se disputa en Europa del Este, con una breve pero intensa ceremonia en la que el español Iker Casillas y el brasileño Ronaldo tuvieron un papel protagonista. «Deseo éxitos a todos los equipos y emociones inolvidables a los aficionados», proclamó el presidente ruso, Vladimir Putin, desde la tribuna. El Estadio Luz Niki, un estadio con capacidad para 81.000 espectadores, vistió sus mejores galas para abrir un torneo quechua a andar con el partido entre el anfitrión, Rusia, y Arabia Saudí. En las afueras del estadio la estatua de Lenin, el fundador de la URSS, presidió la llegada de aficionados, entre los que los más animados eran los latinoamericanos, a un estadio que acogerá también la gran final el próximo 15 de julio. Putin, que raramente ha pisado un estadio desde que llegara al poder hace 18 años, presidió una ceremonia en la que estuvo acompañado del máximo dirigente del fútbol mundial, Gianni Infantino. Entre los mandatarios presentes destacan los presidentes de Bolivia, Paraguay y Panamá, que debutan el Mundial, además de los dirigentes de países aliados del Kremlin y el Príncipe Saudí.